hola qué tal chicos y chicas sean bienvenidos una vez más al canal de su tecnológico accesible bueno vengo con otro vídeo tutorial para nuestro canal bueno sin más que decir vamos allá verdad porque creo que se va a hacer un poco larguito en esta vez les enseñaré a crear una cuenta de mega de la nube de mega verdad y bueno vamos allá pantalla aplicaciones yo ya la tengo instalada estaré dejando el enlace directamente a la play store mega ahí está le damos doble toque iniciar sesión tú tienes las claves la seguridad es la raza iniciar sesión botón crear cuenta botón y dice crear cuenta vamos donde dice crear cuenta fred y antonio las o dos y fred y tnm las o fredito las olas fred y antonio la fred y tnm las o iniciar ses inicio botón crea tu cuenta de nombre cuadro de crea tu cuenta de mega nombre cuadro de edición nombre cuadro de edición text input clase holder apellido ese cuadro de edición apellido correo electrónico cuadro de edición correo electrónico contraseña cuadro de edición contraseña confirmar contraseña cuadro de edición casilla de verificación sin marcar acepto los términos de servicio de mega bueno vamos a probar a crear la casilla contra correo apellido text input nombre cuadro de edición crea tu cuenta de mega nombre cuadro de edición vemos donde dice el nombre y ponemos nuestro nombre y ponemos nuestro nombre y le voy a poner r q a iniciar sesión de grande n 4 0 t ant y y y o p o anto n b grande n anton 8 y o y antonio o antonio antonio le voy a poner apellido ese cuadro de edición le pongo el apellido el correo electrónico cuadro de edición lazo cuadro de edición correo electrónico cuadro de edición vamos por el correo electrónico el correo electrónico lo tengo copiado en el portapapeles puede ser nuestro correo electrónico de gmail vamos a ponerlo menú secundario portapapeles favoritos favoritos favorito más 5c 80 458 antonio laso 25 25 arroba gmail punto com antonio laso 25 25 arroba gmail punto com contraseña cuadro de edición bueno lo más difícil de esto es la contraseña tenemos que saber qué contraseña poner y tiene que ser una contraseña algo larguita verdad porque de lo contrario no la va a aceptar y bueno como este correo no lo voy a ocupar yo le voy a mostrar cualquier contraseña verdad confirmar contraseña cuadro contraseña cuadro de edición antonio la contraseña cuadro de edición fredito fred y antonio laso 25 arroba h vamos a ponerle una mayúscula a tecla de mayúsculas desactivada c tecla de mayúsculas activada y le vamos a poner h h h v grande n iniciar sesión i o i i v chica c c a r r r i a a g g u u u a a 2 2 3 3 2 2 3 tecla de mayúsculas desactivada símbolos arroba 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 por ejemplo vamos a poner esa contraseña nicaragua 23 23 arroba tiene que llevar un símbolo especial como arroba por ciento y etcétera verdad entonces pues ahí vamos detener botón pausar botón bueno lamentablemente dice antón a la suplicar agua a mostrar débil tu contraseña es fácil de adivinar trata de hacerla más larga combina mayúsculas y minúsculas agrega caracteres especiales no utilices nombres o palabras del diccionario dice que es muy fácil la contraseña y que trate de hacerla de otra forma bueno para no hacerles largo el vídeo voy a pausarlo y cuando ya tenga la contraseña yo se la voy a estar mostrando pausar botón bueno chicos aquí tengo la contraseña escuchenla 2123 coca 2321 arroba cuadro de mostrar contraseña bot media tu contraseña es lo suficientemente buena para continuar pero te recomendamos elegir una más difícil voy a continuar con esa verdad hasta que lo diga eso entonces podemos continuar confirmar contraseña cuadro de edición aquí solo la voy a pegar porque ya la tengo menú secundar portapapeles pegar arroba 2123 mostrar contraseña botón sin marcar lazo cuadro de edición antonio 2000 media tu contraseña 2100 mostrar contra lazo cuadro de antonio lazo 2 2123 coca 2300 media tu contraseña es 2123 coca retroceso hecho le damos hecho en el teclado y vamos a tratar de continuar 2100 mostrar contra casilla acepto los términos casilla de verificación sin marcar marcamos la casilla marcada acepto los términos de servicio de mega entiendo que si olvido mi contraseña puedo perder mis datos más información sobre el cifrado punto a punto de mega y la contraseña yo les recomiendo que la guarden en algún archivo en algún lugar donde nunca la vayan a perder la ponte en algo bueno que sea ya por último la 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 dicta en un audio en un archivo de texto no sé lo que sea pero no tienen que perder la contraseña crear cuenta botón y le damos donde dice crear cuenta vamos a ver que dice ahora confirma tu cuenta ve a la bandeja de entrada de tu correo electrónico y pulsa en el enlace para confirmar tu cuenta antoniolaso2525 arroba gmail punto con cuadro de edición si has escrito mal tu dirección de correo electrónico corrígela y pulsa en reenviar botón cancelar botón confirma tu cuenta ahora vamos a buscar el gmail pantalla de notificaciones botón bluetooth etiqueta de botón pulsar dos veces whatsapp tecno univez mostrar botón responder botón samsung e alt 0 gmail antoniolaso2525 arroba gmail punto con 6 y 20 am mega último paso para activar tu cuenta de mega antoniolaso2525 arroba correo último paso para activar tu cuenta de mega último paso para activar tu cuenta de mega recibidos espacio mega enlace antoniolaso2525 arroba gmail punto com encabezado uno enlace te falta un paso para activar tu cuenta de mega haz clic en el siguiente botón para confirmar tu dirección de correo electrónico activar cuenta enlace y le damos donde dice activar cuenta enlace le damos doble toque abrir con abrir mega le voy a dar a abrir con mega mega a ver que pasa iniciar sesión contraseña cuadro de edición fredyant fredy tnm la fredy tola solazo fredyantoni fredy tnm la fredy tola solazo arroba gmail punto com tres sugerencias de autocompletar fredyantoniolaso fredy tnm la iniciar sesión inicio voto iniciar sesión antoniolaso2525 arro text input place all de contraseña cuadro de edición vamos a ver si me lo acepto vamos a poner la contraseña menú secunda pegar portapapeles portapapel portapapel 2123 coca 2321 ar cuadro de edición no encontrado fredyantoni fredy tola solazo fredy tnm lazo iniciarse cambiarme inicio botón iniciar sesión antoniolaso2 text input place all contraseña cuadro de edición editando pulsación copiar y pegar has olvidado tu contras iniciar sesión botón contraseña cuadro de pegar arroba iniciar sesión antoniolaso2 2000 mostrar contraseña iniciar sesión botón le damos iniciar sesión guardar dirección de correo guardar botón le damos guardar iniciar sesión elegir cuenta elegir cuenta gratis prolite desde 5 dólares americanos con 5 centavos mes 400 GB grande almacenamiento 1 TV pro y desde 10 dólares americanos con pro y desde 20 pro 3 desde 30 la suscripción automática se puede cancelar en cual desplazarse hacia arriba elegir cuenta gratis 20 GB grande más almacenamiento 1 limitado 1 limitado cuota de transferencia 1 sujeto a la participación en nuestro programa de logros lamentablemente ahora están dando 20 gigas bueno cuando yo logré hacer mi cuenta daban 50 gigas bueno le mandaron le hice gratis elegir gratis 20 GB grande más almacenamiento 1 limitado activar la autenticación de dos la autenticación de dos factores es una segunda capa de seguridad para tu cuenta activar botón la autenticación de dos factores es una segunda capa de seguridad para tu cuenta esto significa que incluso si alguien conoce tu contraseña no va a poder acceder a tu cuenta sin tener acceso al código de seis dígitos al que solo tú tienes acceso activar botón saltar botón le damos saltar porque eso puede ser un paso pues que si se lo olvida pues nunca vamos a recuperar la cuenta pero el que quiere puede hacer eso pues le puede poner seis dígitos puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 o puede ser al revés 6, 5, 4, 3, 2, 1 y eso yo le voy a dar saltar configurar mega mega necesita permisos de acceso a tu ahora no botón configurar mega botón activar acceso a fotos archivo mega necesita ahora no botón otorga acceso botón ahora no botón otorga acceso botón quieres permitir que quieres permitir botón mega activar cámara permite ahora no botón otorga acceso quieres permitir botón mega activar permite ahora no botón otorga acceso botón quieres permitir botón mega permitir el acceso descubre contact permitir el acceso a tus contactos descubre mega no ahora no botón otorga acceso botón quieres permitir que quieres permitir botón le damos permitir mega desplazarse hacia activar las subidas de la cámara activar las subidas de la cámara realiza una copia de subir vídeos desactivado interruptor usar conexión de datos desactivado activar botón mi nube Subidas de la cámara seleccionada Mi nube Activar botón Desactivado interruptor Usar conexión de datos Desactivar botón Desplazarse a Subidas de la No hay fotos Mi nube Subidas de la cámara Botón navigation Item o me paje Botchat Eso es todo Carpetas compartidas Desplazarse hacia arriba Botón Bueno, ¿para qué sirve esta cuenta de Mega? Esta Mega sirve, por ejemplo Por si alguien comparte un archivo mediante Mega Solo le damos doble toque al enlace Y lo va a traer a Mega Nos va a presentar el archivo Y en una esquinita Nos va a decir Guardar en el dispositivo Descargamos el archivo Ahí donde dice Guardar en el dispositivo En otro tutorial Yo le estaré enseñando, ¿verdad? Por el momento Le enseño a crear la cuenta Para los interesados, ¿verdad? De aprender Y sin más que decir Pues Nos vemos En el próximo video tutorial Si en verdad Estás interesado, ¿verdad? En cómo aprender A Descargar un archivo de Mega De esos que te encuentras En YouTube ¿Verdad? Que se yo ¿A dónde? O te compartas un enlace Bueno Déjamelo en los comentarios ¿Verdad? Y yo estaré haciendo La segunda parte De Cómo Descargar archivos de Mega O Sincronizar Archivos de Mega A la nube Sin más que decir Pues Nos vemos En nuestro próximo video tutorial Espero que El volumen de multimedia Está al 100% Espero el video Haga sido de tu agrado Si fue así Te invito a compartirlo Con tus amigos Si no estás suscrito Te invito a suscribirte Y bueno Déjame tus comentarios Si te gustó el video Y sin más que decir Saludos Hasta nuestro próximo video tutorial 13 y 23 Desplazarse a Subidas de la cama 13 y 26 Detener botón